¿Pero por qué no tenía que robar? ¿Y cómo la conseguía? Porque la gente que se tenía que hacer cargo sencillamente se sacaba el compromiso de encima sacando la billetera y tirándome un billete. No molestés, pero andate a hacer lo que quieras. Entonces, mis hermanos, que cada uno hacía la suya para no vivir tanta violencia ahí, no se hacían cargo, mi padre no se hizo cargo y mi madre hacía lo que podía. ¿Sí? Está todo bien ahora, pero ahí hubo un pibe que quedó bollando, como tantos pibes que vemos ahora que quedan bollando en la sociedad. ¿Sí? Y eso arraigado al descontrol que genera el consumo, la sociedad misma te empieza a hacer a un lado y te inserta aún más en la adicción, en la droga, porque agranda, agranda mucho más tu vacío, tu angustia. ¿Sí? Esos fueron básicamente 12 años de adicción, donde viví prácticamente mucho infierno. Por eso es muy importante que asumamos el compromiso social desde la casa. Vale mucho más, vale muchísimo más un reto, una palabra de aliento, un abrazo que un billete. No nos saquemos el problema de encima, porque realmente, como decía antes, las estadísticas son muy chicas. Muy chicos es el número que logran salir, y es muy grande lo que se insertan. Y no tomando el compromiso, desde la casa, desde las instituciones, agravamos aún más el número de los que se insertan. Bueno, realmente la pasé, para seguir con el testimonio, realmente la pasé muy mal. He visto, me ha tocado ver cosas horribles, pasar cosas terribles, perder mucho, hasta las ganas de vivir, a tal punto que tuve dos intentos de suicidio, a los 16 y a los 18 años. ¿Sí? No sé por qué en ese momento no se dio, porque Dios no quiso nada más. Pero realmente estaba muy angustiado, muy mal, muy insertado en las drogas, y mi vida era completamente un descontrol. En determinado momento, ya no puedo más manejar esto, porque ya no tenía proyectos, había dejado de estudiar, vivía de un lado para el otro, a la deriva, como están los pibes hoy en día, ¿no? Los que están dentro del consumo. Y no pude más, y las palabras que le dije a mi hermana en su momento fueron, ¿me ayudás o me mato? O sea, ya no puedo más. ¿Sí? Y bueno, ahí recién tomó en cartas en el asunto, por lo cual estoy muy agradecido, tendría que haber sido anteriormente, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás hoy no estaría aquí dando este mensaje, pero si me lo preguntás, fue un infierno bastante, bastante grande, no solamente los 12 años de adicciones, sino la recuperación también. Estuve 7 días y medio internado en una clínica psiquiátrica, a la cual le agradezco muchísimo, porque creo que es fundamental la intervención de los profesionales para los chicos con adicciones. Y después de ahí salí con un tratamiento de un año. ¿Sí? Un año donde tomé 1500 pastillas. ¿Sí? En un promedio. Porque salí con 11 pastillas, entre ansiolíticos y antidepresivos, de esa clínica, con 11 pastillas, durante 3 meses, luego 9, luego 7, luego 6, y así. Y en un año fueron realmente muchas. Lo padecí, pero fue un más necesario. ¿Sí? Ese fue más o menos en breve lo que les estoy contando. Es el testimonio que le he dado a los jóvenes hoy durante todo el día. Y realmente creo que sirve de mucho contar de la experiencia, porque los chicos se abrieron, preguntaron, se desinhibieron y se sacaron todas las dudas. Fue muy doloroso, para mí es muy doloroso, porque recordar tanto y los pibes es como que quieren saber, quieren saber, y sacar todo esto otra vez como que duele, pero es muy necesario. Realmente hoy el trabajo que se hizo fue magnífico. Lamentablemente hoy aquí esperaba mucha más gente. ¿Sí? Porque, bárbaro, yo los pibes lo prevengo de todo el infierno que pueden llegar a pasar si se insertan en las adicciones. Pero de ahí en más, nosotros después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está muy bien, ustedes están acá y los felicito, pero hay que seguir, hay que seguir con la lucha porque realmente el narco no para. ¿Sí? Y cada vez son más los pibes. Ahora estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, las que quieran hacer, también para ustedes, como lo hice con los pibes, o preguntas para Miguel, como para ir integrándonos y sacar conclusiones. Este es un debate fundamental para la intervención para con los chicos, ¿no? ¿Qué? Gracias. ¿mmm? ¿Puedeedeedeedeedeedeedeedeede représente nuestra la slash.... Gracias.